Bueno, todos los espectáculos nuestros han contado con el beneficio de un estreno. Aquí en Mar de Plata, este Cine Stridencias también tiene su estreno. Este estreno como final de temporada está dedicado a todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos y a la generosidad que han tenido esta noche para con nosotros. Es una canción escrita por mi querida compositora Carmen Guzmán y por una buena, percificadora y poeta como María del Mar Estrella. Yo hago absolutamente mías sus palabras y ustedes descubrirán por qué. Y aquí estoy como soy, un juglar, un actor, que tal vez sin querer, en un salto sin red, hoy ha vuelto a nacer, no he perdido la fe. Y entre todas mis penas agradezco la paz y me asombra creer que la vida es inmensa. Volví sobre mis pasos para mirar de nuevo Las cosas que la vida dispuso para mí Mi historia de caídas, de duendes y fracasos Mis viejas rebeliones Mi ciego frenesí Pensé, nada fue en vano Crecí de cara al cielo Crecí de cara al cielo El surco de la sombra sostuvo mi raíz Y pude sin malicia Domesticar el barro Desentrañar enigmas Sentirme un aprendiz Y aquí estoy como soy, un juglar, un actor, que tal vez sin querer, en un salto sin red, hoy ha vuelto a nacer. No he perdido la fe Y entre todas mis penas agradezco la paz y me asombra creer que la vida es inmensa. Y así volando bajo, como un gorrión porteño, fui acumulando sueños en mi plumaje gris Sencillos y entrañables Sencillos y entrañables, fraternos y gastados, que dieron a mi vuelo patente de aprendiz Y aquí estoy como soy, un juglar, un actor, que tal vez sin querer, en un salto sin red, hoy ha vuelto a nacer. Lo sé, nada fue en vano, estoy en mi elemento, de todas mis heridas un poco yo aprendí Y porque Dios lo quiso, mi voz sigue en el canto, sembrando la semilla que un día recibí No he perdido la fe Y entre todas mis penas agradezco la paz y me asombra creer que la vida es inmensa La, 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 la... No he perdido la fe Y entre todas mis penas agradezco la paz y me asombra creer que la vida es inmensa. Que la vida es inmensa. Gracias.